Doctor Gustavo Sanmiguel, hoy comenzó la Semana Internacional de la Lactancia Materna y Villa Constitución está realizando actividades para celebrar este acontecimiento. Exactamente, ya hace muchos años que la Organización Mundial de la Salud determinó que entre el 1 y el 7 de agosto de cada año se realice la Semana de la Lactancia Materna, evento que se realiza en forma simultánea en más de 170 países y nosotros por supuesto no quedamos afuera, también vamos a hacer este año. Si bien hace mucho tiempo que en Villa algunas actividades se han hecho pero en forma aislada o por separado, este año y como lo venimos haciendo desde que comenzamos en la gestión, trabajando a la par y codo a codo con la dirección del hospital y la coordinación de los centros de atención primaria de la salud que son los fundamentales y este año vamos a incorporar, porque recordemos que la Argentina tiene una ley a partir del año 2013, la 26.873 que establece los derechos de la lactancia materna con una ley más actualizada que es la de los 1000 días, donde protege y promueve este tipo de actividades, entonces hemos incorporado al área de niñez de nuestra municipalidad que va a trabajar a partir de ahora con diferentes tipos de talleres todo el año para promover esta actividad que es terriblemente saludable desde todo punto de vista. ¿Qué tan importante es el tema de la lactancia por lo cual se hace todo esto? Bueno, primero es un tema netamente de relación madre-hijo, pero también hay que incorporar a la familia, a la sociedad y el trabajo. Y tenemos un doble beneficio, por un lado el tema netamente de salud, recordemos que a través de la leche materna el bebé ingiere, incorpora los alimentos, los nutrientes esenciales para los primeros meses de vida, los anticuerpos para poder defenderse frente a diversas enfermedades y por el otro lado el estímulo que se genera a nivel afectivo, el lazo, la empatía madre-hijo que es el primer contacto que tiene el bebé con los afectos y con las emociones desde su nacimiento. Doctor Julio Isaac, ¿qué importante esta iniciativa conjunta entre el municipio y el hospital para generar conciencia sobre la importancia de la lactancia materna? Sin duda, sin duda, desde que asume el doctor San Miguel en la Secretaría de Salud, bueno, hay un papel muy activo de parte de la Secretaría en sumarnos juntos a ellos y colaborar, digamos, desde el hospital, desde la Secretaría en la promoción y prevención y difundir todos los temas como este, entre otros que son tan importantes. Hoy estuvimos visitando dos centros de salud donde ya se inició la campaña de la lactancia materna, presenciamos a los pediatras, a la nutricionista, a la obstetra, hablarle a las mamás que venían con sus bebés, evacuar dudas, indicar y direccionar hacia lo saludable, digamos, la importancia de lo que significa en este caso la lactancia materna. O sea, todo esfuerzo, todo lo que se sume en pos de construir salud, de prevenir enfermedades, bueno, bienvenido sea y trabajando siempre en conjunto. Y un trabajo que quiero destacar también, que son las coordinadoras de nuestros CAPS, que me consta trabajan duramente y de un modo muy efectivo, bueno, hoy están con nosotros también sumándose a este esfuerzo. Tati, ¿cuál es la labor que se está desarrollando desde los centros de salud? Bueno, hoy se comenzó, como dijo el doctor San Miguel, todas las semanas cada centro de salud va haciendo distintos tipos de actividades. Por ejemplo, hoy el SIC a las 9 de la mañana es una actividad, reuniones con las madres, evacuando todas las dudas por ahí que las mamás tienen. También el centro de Evaperón lo hizo hoy, mañana lo haría Brisa, el miércoles lo haría Domingo Troilo, y el 9 lo haría Luz Uriaga. Bueno, todas estas actividades se hacen año a año, porque siempre hay cosas nuevas que sumar, así que bueno, trabajando en conjunto esto hace que, bueno, llevemos adelante un buen plan de trabajo. ¿Cuál es la respuesta de las mamás? ¿Se enganchan en estas charlas? ¿Toman conciencia de la importancia del tema? Sí, 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 porque por ahí hay muchas dudas también, y todo depende, viste, porque uno en realidad, más allá de la alimentación y de la protección, que es la lactancia hacia el niño, también es la comunicación, el afecto que uno siente como madre de darle el pecho, así que bueno, no, sí, a ella le interesa muchísimo compartir, sobre todo escuchar a los profesionales.